Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampied. Muchachos y muchachas, alístense. Esta semana iniciaron las clases en los institutos tecnológicos del país. Los 45 centros tecnológicos que imparten carreras técnicas a nivel nacional iniciaron el año académico 2019. Aquí nos ilumina un sol que no declina. Alégrense de que ese es el lema del año. Las otras opciones eran 2019. Por aquí pasó una pava chiquitita y voladora. Nos vamos a graduar, aunque escribamos sequeda con Z, K y como si fuera una sola palabra. Y el favorito de UNEN y la JS, no hacen falta habilidades de lectoescritura. Los niños y niñas de primero y segundo grado que están iniciando sus estudios en inglés van a ser veladas presentando sus talentos en música y canto y poesía en inglés. Sí. Las autoridades del Ministerio de Educación hicieron una conferencia de prensa para anunciar una velada. Todo eso suena lindo e inocente. Hasta que te advierten que el niño que se equivoque en el escenario se lo van a llevar preso los paramilitares que están estacionados afuera de la escuela. Del mismo modo indicó que esta semana se ha continuado la matrícula y siempre reciben estudiantes, incluso después del primer mes de iniciar las clases, para dar respuesta a esos casos especiales en los que los protagonistas de la educación no han podido ingresar al sistema. ¿Puede alguien explicarme cómo es que son protagonistas si no han entrado al sistema? ¿Saben? Es comprensible que el Ministerio de Educación celebre el Día de San Valentín. Después de todo, es la fiesta favorita de la compañera Rosario. Por eso, ella lo celebró hablándole todo el día a la persona que más ama. No, no fue el comandante. No, tampoco fue el príncipe heredero. Lo celebró hablándose a sí misma. Diálogo, diálogo, para promover el reencuentro con nosotros mismos, el avivamiento de nuestros valores de familia y de comunidad. Parece que cada vez menos personas escuchan su monólogo diario. Dice el periodista Tim Royers vía Twitter. Es como si me está hablando solo a mí. Vaya que sí, Tim. Vaya que sí. Día del amor. Y los números dicen que es así. O debo decir, el número. Las gasolineras de Petronic cambian nuevamente de nombre, pero no se preocupe. Puede distinguirlas para seguirlas boicoteando. Son las que no se llaman Uno, no se llaman Puma y tampoco pueden recibir tarjetas de crédito. Por aquello de las sanciones económicas. Parece que solo van a atender a Fidel Moreno, Francisco Díaz y Roberto Rivas. Puerto Rico aceptó venir a Nicaragua a jugar una serie de juegos de béisbol de exhibición, porque el gobierno de Daniel Ortega asumirá todos los gastos. Ante la oleada de críticas en redes sociales, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico aseguró que venían en solidaridad con el pueblo nicaragüense. ¡Qué curioso! Es exactamente lo mismo que dijeron los paramilitares internacionales que vinieron en abril. El Big Liger Denis Martínez rompió su silencio para sugerir que Puerto Rico debería abstenerse de venir a jugar a Nicaragua. En declaraciones brindadas a El Nuevo Diario, Martínez dijo No es el momento para hacer torneos internacionales. La gente está dolida. Los adeptos al oficialismo se mostraron en shock. ¡En shock! Porque Martínez criticó al gobierno. Esperen a que se den cuenta que los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el estadio son, pues, crímenes de lesa humanidad. Fundación Encanto, Camerata Bach y el Teatro Nacional Rubén Darío con la colaboración de la Fundación Festival Pucciniano de Italia presentan El Cuarto Festival Encanto de la Ópera Lírica Para finalizar, buenas noticias para los amantes de la ópera. Laureano Ortega ha anunciado que los boletos para el Cuarto Festival de Música Lírica costarán solo 100 Córdobas. Porque regalar las entradas hubiera sido muy humillante. Pero no todo es gris en el mundo de la música. El Ministerio de Educación Minet, junto a la Dirección del Teatro Nacional Rubén Darío, realizó el lanzamiento oficial de 50 nuevos coros estudiantiles que conformarán el Coro Estudiantil Rubén Darío, iniciativa que fortalece la calidad educativa y garantizará la instrucción musical y coral de los estudiantes. Esto nos va a hacer una aproximación de casi 5.000 niños alrededor de coros en Nicaragua. Ustedes y yo sabemos que a esas pobres criaturas las están metiendo en coros ahorita para llevarlas en plan de visita escolar a llenarle el Teatro Laureano. Lo malo de todo esto es que ningún gobierno del futuro va a dar ni un centavo por el canto lírico. Así de quemado lo van a dejar. Buenas noches.